Y como parte del homenaje nacional que el Festival de Cine en Guadalajara rinde a Diana Bracho, se organizó un encuentro con jóvenes en la sala que lleva el nombre de la primera actriz. Pues allí Diana Bracho conversó con el crítico de cine Leonardo García Tsao y respondió a las preguntas de jóvenes asistentes y de la prensa. Vamos a ver un poco de lo que comentó. Muy satisfecha de decir, bueno, he cometido muchos errores, pero yo los cometí, me caí, me levanté y seguí caminando. Es decir, no satisfecha de resolver la vida, de vivirla como es, a todo lo que da, de no arrepentirme de nada, de haber hecho lo que he querido en la vida, de haber subido, bajado, viajado, amado, llorado. Pero a todo pulmón a eso me refería, que no tengo nada de qué arrepentirme, incluso de las cosas horribles que he hecho. No me arrepiento, yo las elegí, ni modo. Y pues, digo, si ahorita me caigo muerta, pues creo que me sentiría tranquila, la verdad. Mi padre siempre, desde que yo tenía tres años, y me enseñó a leer, y me enseñó el alfabeto griego, y me paraba en frente de Octavio Paz y me decía, a ver, de mi carrecita, el de Octavio, el del alfabeto griego. Es ese momento en mi vida, nunca sentí que era una ciudadana de segunda, siempre sentí que podía hacer lo que quisiera en la vida. Por lo tanto, cuando elegí, por encima de la filosofía y la literatura, elegí la actuación, no sentí que era ni un paso atrás, ni un escalón abajo, ni mucho menos. Era el derecho que me había dado la vida a hacer de mi vida lo que yo quisiera. Significa mucho cariño de mis compañeros, del festival, de un mundo en el que he vivido tantos años.